Palabra de salvación. Para todos nuestros oyentes. Radio Unricón cerca de Jesús. Versículo del día de hoy. Domingo 30 de julio del 2017. Del libro de Génesis. Capítulo 1. Versículos del 26 al 29. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra, y sojuzcadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¡Gracias! ¡Gracias!